Vicente Saldívar contra Kuniaki Shibata Esta fue una pelea que quedó inmortalizada en la historia. El Auditorio Municipal de Tijuana fue testigo del despojo del título mundial de peso pluma que Vicente Saldívar sufrió a manos del inmortal Kuniaki Shibata, uno de los mejores boxeadores japoneses de todos los tiempos. La pelea fue pactada a 12 rounds y obligaron a Shibata a bajar de superpluma a pluma. Vicente Saldívar, uno de los primeros ídolos del boxeo mexicano, caracterizado por su buena técnica y un gran corazón en el ring. Desafortunadamente, el alcoholismo y la depresión le destrozaron la vida y su carrera. Esta fue una de las peleas más emblemáticas de Vicente Saldívar y muchos conocedores del boxeo dicen que fue precisamente después de esta pelea donde Saldívar se metió de lleno en el alcoholismo y en una depresión intensa porque fue incapaz de superar la derrota. Fue incapaz de superar el despojo de su cinturón a manos de un japonés que se atrevió a venir a México para despedazar al ídolo mexicano Vicente Saldívar y quedarse con el cinturón mundial de peso pluma. Esta pelea marcaría la vida del surdo de oro oriundo del Distrito Federal. La pelea fue celebrada en 1970 el 12 de noviembre ante un auditorio municipal de Tijuana completamente a reventar. Esa noche hubo sobrecupo y mucha gente no pudo entrar. Hasta ese día Saldívar solamente había perdido ante otro mexicano muchos años atrás. El mexicano fue Baby Luis en 1962 en el toreo de cuatro caminos. Esa noche perdió por knockout técnico ante un Baby Luis iracundo en el round 7 en una pelea pactada a 10 rounds. Esa derrota le sirvió mucho a Vicente Saldívar porque después de esta derrota Saldívar recuperó aires y tuvo una racha de 19 victorias consecutivas. Y muchos de sus rivales ostentaban una alta categoría como lo era José Negra al quien le ganó Saldívar por decisión unánime. También le ganó al campeón Howard Winston en el 67 por knockout y de hecho a Howard Winston lo apaleó en tres ocasiones en México y en Inglaterra. También hizo pedazos al japonés Mitsuri Seiki también dos veces y esto fue en México en el toreo de cuatro caminos. Las victorias ante Ismael Laguna y el legendario Sugar Ramos estaban también en el currículum de Vicente Saldívar. Saldívar estaba lleno de confianza y creía que sería fácil enfrentar al japonés Kinyuki Shibata. En ese tiempo Shibata era relativamente desconocido. El surdo de oro se confió y tomó esta pelea como de trámite. También hay que destacar que cuando se enfrentó con Shibata lo sobrepasaban sus problemas personales, tenía deudas y empezaba a tener problemas con las apuestas. En este contexto Vicente Saldívar se enfrentó a Kinyuki Shibata en 1970 y Shibata llegaba como carne de cañón, llegaba como gran sacrificio a los dioses del boxeo. La pelea era por el título mundial peso pluma pactada a 15 rounds. Kinyuki Shibata llegaba con un récord de 20 peleas, 15 ganadas por knockout, 5 derrotas, 4 de ellas cayó noqueado y 3 empates. Llevaba una efectividad noqueadora del 64% con una estatura de 163 centímetros, un alcance de 161 centímetros, brazos cortos. Era el orgullo de Tokio Japón y tendría la mayor prueba en toda su carrera. La gran mayoría del respetable de ese tiempo daba por muerto a Shibata antes de entrar al rink, ya que era impensable que un mexicano perdiera en su casa y menos si ese mexicano se trataba del zurdo de oro, del inconmesurable ídolo de México Vicente Saldívar, el cual la gente amaba con un cariño muy especial. Hay que resaltar también que esta fue una de las últimas peleas de Vicente Saldívar. Ya tenía sus 35 años y el japonés apenas tenía 26. La diferencia de edades era muy grande. El zurdo de oro en ese momento llegó con un récord de 35 peleas, 26 de ellas ganadas por knockout y una sola derrota ante un aguerrido mexicano, el Baby Luis. Y sin empates, el zurdo de oro tenía una altura de 1.60 y un alcance de 1.69. Sus brazos eran largos y naturalmente hechos para boxear. En ese tiempo, Vicente Saldívar ya era un ídolo hecho y derecho y no podía perder. La pelea desde el round 1 empezó salvajemente, empezó con todo. Shibata no estaba dispuesto a ceder ni un solo centímetro y desde el inicio Shibata se le dejó ir con todo derramando falta de respeto. Parecía que la única estrategia de Shibata era hacer pedazos a Saldívar a como diera lugar. Saldívar se veía sorprendido ante la falta de respeto del japonés, quien le asestaba combinaciones desde todos los ángulos posibles. Shibata se estaba fajando como un mexicano y Saldívar estaba sorprendido de las habilidades del japonés. No lo había estudiado en absoluto. En entrevistas posteriores, Vicente Saldívar declaró que no le importaba quién era el rival y no lo había estudiado, no había preguntado nada de Shibata. La pelea seguía avanzando y el cuerpo de Saldívar se resentía más con el pasar de los rounds. Shibata le estaba dando una probada a Saldívar de su propia medicina, ya que el japonés castigaba sin piedad las zonas blandas del mexicano. La gente se entregó esa noche. El respetable público veía con ojos de preocupación y angustia la paliza que le estaban dando a su campeón, quien dio una gran muestra de gallardía y de valentía, pero no fueron suficientes. Saldívar aguantó round tras round de la manera más valiente posible, porque él sabía que si perdía ante un japonés en México sería el fin de su carrera. Y aún tenía muchas deudas que saldar. Saldívar intentó cambiar de guardia para ver si eso destanteaba al japonés, quien ni se inmutaba ni le importaba el cambio de guardia. El japonés solamente tenía una sola estrategia, una sola prerrogativa esa noche. Y era apabullar a Saldívar, humillarlo y llevarse el cinturón a Japón. Saldívar se le veía cada vez más desesperado y desde el round 10 comenzó el declive. A partir del round 10 comenzaba a jadear y la juventud de Shibata se impuso, porque durante toda la pelea se le veía una condición físico-atlética impecable. No así a Vicente Saldívar, quien ya jadeaba desde el round número 10. Aún así, Vicente Saldívar pegaba con el corazón. Era lo único que tenía. Ya no tenía fuerzas, pero pegaba con el corazón. Estaba sintiendo la derrota respirándole en la nuca y cada vez se le veía más y más desesperado. Jamás pudo descifrarle el estilo a Shibata. Shibata desde el round 6 se la pasaba contragolpeando a un Vicente Saldívar carente de idea, carente de imaginación, carente de estrategia. Un Vicente Saldívar que no podía dar más. El desconocido y fornido japonés obligó a Saldívar a quedarse en la esquina antes del round 13. Terminó el round 12 y Saldívar le dijo a su esquina que sentía que se iba a morir y que era mejor detener la pelea. La esquina de Saldívar escuchó con mucha preocupación lo que el zurdo de oro decía y decidieron rendirse. Shibata le arrebataría el campeonato a Vicente Saldívar esa amarga noche. Saldívar ya no saldría para el round 13 ante una multitud asombrada y visiblemente decepcionada. Shibata había logrado el milagro. Había logrado lo imposible. El referee declaró knockout técnico y nombró ganador a Shibata. El knockout técnico es una de las decisiones finales más importantes que un árbitro puede tomar para determinar el resultado de un combate. El technical knockout se otorga al luchador que el árbitro cree que está en situación de peligro potencial y que no puede defenderse adecuadamente. El árbitro puede detener el combate por la decisión de RTD cuando un luchador pierde la capacidad de seguir peleando. Vicente Saldívar ya no podía seguir peleando. Saldívar perdió totalmente la capacidad para mantenerse en pie. Eso significa que el árbitro en ese momento creyó que había un riesgo para la salud, para la vida del boxeador si continuaba peleando. Shibata esa noche era campeón del mundo. Pero dos años después llegaría otro astro mexicano para vengar la humillación de Vicente Saldívar. Se trataba del inmortal Clemente Sánchez, quien puso fin al reinado de terror de Shibata, coronándose como campeón mundial de peso pluma, vengando a su compatriota Vicente Saldívar. Clemente Sánchez hizo una hazaña deportiva gigante, puesto que Clemente viajó hasta Japón para arrebatarle el campeonato a Shibata. En Japón es imposible ganar si no noqueas, y en el tercer round Clemente Sánchez noqueó a Shibata con un derechazo en la quijada que hizo que se le botaran dos dientes. El japonés Shibata se quedaría esa noche sin dientes y sin título, porque el mexicano Clemente Sánchez se lo llevaría a donde pertenece. Hace unos meses publicamos un video especial de Vicente Saldívar y a petición de ustedes, el respetable público, en este programa podrás disfrutarlo. Así que te invito a que sigas viendo este video, porque a continuación te presentaré unos datos muy interesantes del surdo de oro. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Y seguimos con este super especial de Vicente Saldívar, el surdo de oro, orgullo de México. Vamos a platicar de Vicente Saldívar, el ídolo mexicano que llenó el estadio azteca y terminó muriendo por sus propias adicciones. Y este boxeador fue considerado como uno de los mejores peleadores del momento. Dentro del mundo del boxeo han existido innumerables boxeadores mexicanos que han marcado un antes y un después en el deporte. Sin embargo, dichos ídolos pudieron haber logrado muchas más cosas, pero las adicciones hicieron que sus carreras se mermaran y se fueran al infierno para siempre. Aunado a esto, existe un boxeador que logró superar a muchos de sus compatriotas mexicanos en cuanto a talento y en cuanto a fama. Pues no por nada Vicente Saldívar llenó el estadio azteca con 90 mil personas cuando realizó su combate contra Howard Winton. La autorización oficial, podemos dar la puntuación oficial como va. El juez Darius, 109-105 a favor de Vicente Saldívar. El juez Gómez Scanlan, 107-107. Fue donde empató y el referee, 110-102 a favor de Saldívar. O sea que va ganando, pero por cualquier cosa Vicente y por eso es importante que ahora que ha tocado a Winston siga tirando golpes. La derecha y la izquierda, otra vez la derecha y la izquierda lo lleva contra las cuerdas y ahí lo zarandea, lo sacude y tiene que seguir para ganar mejor local. Y acabar con él, está a punto de tirarlo fuera del ring, el referee cuenta la cuenta de protección. Vañado en sangre, Winston, la boca, el pómulo derecho, la ceja izquierda. Saldívar crecido como un tigre, como una fiera, como un hombre sediento de sangre, bárbaro. Saldívar desbaratando materialmente a Winston, sangrando a Saldívar del pómulo izquierdo y Winston sangrando de la cara, de la boca, de la nariz, de la ceja izquierda. Persiguiéndolo como ustedes ven, haciendo una carnicería terrible que solo puede resistir un hombre que tiene la tasa, el valor, el coraje de Winston. Y ahora tira a la toalla Eddie Thomas. Dentro de la majestuosa carrera de Vicente Saldívar, el peleador citadino, demostró ser un guerrero de élite, ya que desde su debut en 1961 no se rindió hasta consagrarse como campeón mundial tres años más tarde. Fue así como a lo largo de los años se hizo con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de los Pesos Pluma, el de la Asociación Mundial de Boxeo y el de The Ring Magazine, ni más ni menos. Luego de retirarse exitosamente de su carrera en 1971 cuando aplastó a Frankie Crawford, Vicente Saldívar, arrepentido, buscó volver al boxeo dos años más tarde. Sin embargo, no tuvo éxito y fue vapuleado por la vía del knockout por Eder Joffre, otra superestrella. Esta dolorosa derrota recae en el estado anímico de Vicente Saldívar, y poco a poco se fue metiendo al mundo de las adicciones, hasta que se volvió totalmente dependiente del alcohol y algunos fármacos como el clonazepam. Lastimosamente, jamás volvió a ser el mismo y su vida se fue al caño, hasta que perdió la batalla en el año de 1985 a la edad de 42 años. Fue así como una vez más el mal camino, el camino de las drogas, acabó con la vida de uno de los más grandes ídolos mexicanos de los últimos tiempos. Y los números hablan, y agradezco a Reynold TV por estos asombrosos datos de Vicente Saldívar. Vicente Saldívar posee el récord de más victorias en peleas de título de peso pluma unificado y el reinado del campeonato de peso pluma unificado más largo en la historia del boxeo, en 8 peleas por el título y 7 defensas del título. En total ganó 9 peleas de título, perdiendo solamente 2, así que de 11 por el campeonato mundial ganó contra 9 y contra lo mejor de lo mejor. Le ganó a 2 salones de la fama, 2 campeones de T-Ring, enfrentando a 14 dentro del top 3 de esos tiempos, ganándole a 12. Es de los mejores campeones de la historia y el mejor boxeador de esa era, superando al Púas Olivares y a Miguel Canto. Campeón unificado e indiscutible de los pesos plumas WVC y WBA. ¿Qué otro mexicano lo ha hecho en ese peso y en general con otros pesos en la era más salvaje del boxeo? Nadie. Y cuando haces esto, solo significa una cosa, que eres el mejor de tu división. 9 peleas de campeonato ganadas y 7 defensas de su campeonato. Eso es algo muy pero muy constante. Es casta de campeón. Antes de Saldívar en México, nunca hubo un campeón que durara tanto tiempo y con tantas defensas, mis amigos. Y no estamos hablando de cualquier era. Era la era realmente más ruda, más fuerte del boxeo mexicano en esos tiempos. Un campeón con casta, un campeón con vergüenza y que no se hacía el lastimado, como el Canelo que dice que tiene la muñeca lastimada y anda jugando golf. Si estuviera lastimado no estaría jugando golf, estaría en fisioterapia, estaría en rehabilitación. Vicente Saldívar tampoco se le escondía a nadie. Y eso, con la época más ruda, mis amigos, yo creo que es uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas tú de este gigante? ¿Qué opinas tú de Vicente Saldívar? Escríbemelo aquí. Vicente Saldívar tuvo tres derrotas. Y la primera derrota fue por descalificación. Derrota con Baby Luis. Los mismos cubanos confirman que Baby Luis era demasiado talentoso para cualquiera, pero muy ebrio y muy indisciplinado. Fue grande campeón dentro de Estados Unidos y también le dio pelea a Saldívar, pero no lo derrotó. Fue descalificado. La segunda derrota que tuvo Vicente Saldívar fue contra Kunyaki Shibata, dos veces campeón de The Ring, WVC y dos veces WVA. Y campeón en dos categorías, cinco veces campeón del mundo y venía en su prime. Contra un Saldívar que ya prácticamente iba de salida. Ya eran los 70, pero igual se acepta perder contra tremendo campeón, que su mandíbula era su único defecto. Exclusivamente para boxeador. Está encontrando más la cuadratura al círculo Vicente Saldívar. Veando bien con su mano delantera de la guardia surda, que es la derecha. Vicente, muy indigo, si usted alcanza a verle la expresión, la mirada a Vicente Saldívar, le adivinará la gran belleza. Y siguiendo el rumbo de boxeadores históricos como el Chango Casanova, como Kid Azteca o como el Ratón Macías y muchos otros, apareció en el ring un Vicente Saldívar. Un peleador caracterizado por su extraordinario estilo, dotado de puños de oro y una izquierda privilegiada con efectos de cloroformo. Realmente la mejor característica de Saldívar es esa pegada demoledora. Insabedor de manejar su distancia, espoide a pelear distancia larga, media y corta a la perfección. Poseedor de un récord extraordinario, vencedor en 37 de sus 40 peleas profesionales, Saldívar dejó una huella imborrable en el boxeo mexicano, aun cuando le fue imposible ganarse un lugar en el corazón del respetable público. Y ni siquiera los más expertos en estos asuntos han podido dilucidar porque nunca fue considerado un idolazo de las multitudes, como el Ratón. Saldívar debutó como profesional en 1961 y un 26 de septiembre de 1964 obtuvo el Campeonato Mundial Pluma, venciendo en 12 rounds al famosísimo boxeador Ultiminio Ramos. Y son estas imágenes que te estoy mostrando aquí de la pelea contra Ultiminio Ramos en un encuentro de Alarido, celebrado en el toreo de Cuatro Caminos. Un golpe es en forma alojada, ya más que nada por instinto Ultiminio Ramos, que va así que hace fuerte con derecha, trae las combinaciones precisas y preciosas de izquierda y derecha descendida a la cara del campeón. Cabeza con cabeza en el centro del parilátero, se ahorra un... ...y locura del toreo de Cuatro Caminos, según Ultiminio, fuerte los bajos. Pero continúa con piernas de hilacho, y las piernas, usted lo sabe, indican el estado mental, apuntos tú, ahí de un salarón, otra vez Ultiminio, que va a la trastabilla, va por el Vicente, le está metiendo los puños casi a crecer, hace el bending Ultiminio, se frena ligeramente Vicente, ahora lo está levantando con uppercut, y le está metiendo los puños en una forma francamente alarmante, ya parece una pera loca la cabeza de Ultiminio Ramos, el combate debe ser detenido, ya casi no presenta... ...batalla Ultiminio Ramos, y ahora amigos nuestros no sabemos si ha sonado la campana, o si la pelea ha sido detenida, vamos a ver, es la locura aquí en Cuatro Caminos, la pelea ha sido detenida, y no obstante veo que el muchacho anuncia ya el round número 12, pero nos informan aquí en Reinside, que la pelea ha sido detenida. Vicente Saldívar, boxeador de decisiones inesperadas, anunció su retiro después de noquear a su oponente Howard Winston, en el Estadio Azteca, el 14 de octubre de 1967, tomando por sorpresa a todo mundo, y nuevamente sorprende a sus seguidores, cuando regresa a los cuadriláteros, y vence al cubano José Legra, el 17 de noviembre de 1969, en una pelea celebrada en Los Ángeles, California, después disputa nuevamente el Centro Mundial, y lo conquista al ganarle por puntos en la capital italiana, a Johnny Famechón, el 9 de mayo de 1970, Saldívar vivía sus últimos días de gloria, muy pronto, el 11 de diciembre de ese mismo año, caería en el décimo segundo asalto, frente al japonés, Shibata, en una pelea realizada en Tijuana, Baja California, y su retiro definitivo, se anunció después de perder contra el brasileño Joffre, Eden Joffre, el 29 de noviembre de 1973, cuando perdió contra Shibata, había considerado retirarse, pero después, cuando perdió con Eden Joffre, el brasileño definitivamente, anunció su retiro el 29 de noviembre de 1973, Vicente Saldívar, se fue inesperadamente, cuando apenas había cumplido 42 años, su vida se desenvolvió en el difícil mundo del boxeo profesional, donde los hombres ganan y pierden batallas arriba y abajo del ring, y en donde se expresa abiertamente, uno de los dramas de nuestra época, la lucha por la supervivencia, en un mundo plagado de contradicciones, Vicente Saldívar sin embargo, perdió su más importante pelea, en contra de las adicciones, uno de los más grandes peleadores de todos los tiempos, y si hay algo que hablar a favor de él, es que él no necesitaba reflectores, no necesitaba propaganda, Vicente Saldívar era un grande, y como todos los grandes, él no se autoproclamaba como el mejor, ni decía, yo soy el mejor, yo soy el más chingón, no, eso nos toca a nosotros, el respetable público, decidir quién es el mejor, quién es el campeón, y quién es el chingón, y quién es el campeón del pueblo, nosotros somos los que elegimos a nuestros ídolos, no ellos se autoproclaman, la gente manda, nosotros los que pagamos el boleto, y los que pagamos el pay per view, mandamos sobre lo que nos gusta, y sobre lo que no nos gusta, un grande Vicente Saldívar, mis amigos, hemos llegado al final, yo soy el Dr. Cripto, de Cripto TV Richie, muchísimas gracias por prestarme tu canal, los quiero muchísimo, mis amigos, muchísimas gracias, y espero que hayan disfrutado de este video, nos vemos en la próxima emisión, con la ayuda de Dios, siempre, con la ayuda de Dios, no se les olvide, porque sin Dios, no somos absolutamente nada, muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like, y comentan en nuestros videos, créanme que sin ustedes, el éxito de este canal, no sería posible, hay otra manera de apoyarnos, y esa es a través de las membresías, la membresía cuesta 50 pesos, y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales, por parte de RichieBlock, estos beneficios, incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos, y en vivos exclusivos, solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta, a la hora de que te respondamos tu comentario, y regalos, como este libro, este librazo en PDF, verás mejores estadísticas, los mejores números, y las anécdotas más desconocidas, de nuestros boxeadores latinoamericanos, este libro, te lo haremos llegar a tu email, en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales, en nuestra merchandise, emojis alucinantes, y muchas otras cosas más, te haces miembro, haciendo clic en el botón de miembros, que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme, y después clic donde dice gladiador básico, sigue las indicaciones, y hasta el miembro del canal, por 50 pesos al mes, otra manera de apoyarnos, es a través de los super gracias, de tus super thanks, para esto hay que hacer clic en el icono, del signo de dólares con el corazoncito, y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación, que Dios les dé más, y nos vemos en la siguiente emisión, con la ayuda del creador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!